Gritaré este amor que por siempre sonará En mis brazos sostendré todo aquello que podré Porque ahí es donde la luz existe Atravesaré emociones en mi ser La esperanza mantendré, junto a ti yo viviré Unido siempre al soñar, tú y yo Algún día un comienzo en nuestras propias manos podrán nacer Esa amable y bella voz es capaz de que el mundo pueda hasta el fin cambiar Si alguien solo y derrotado está, no podrá alzarse por su voluntad Pero ven, toma mi mano ya, y al mañana hay que avanzar Sin límites Gritaré este amor que por siempre sonará Mientras más te enfrenté, te llegué a entender Y la luz se creó estando unidos Atravesaré emociones en mi ser La esperanza mantendré, junto a ti yo viviré Unidos siempre al soñar, tú y yo Al temerle a los errores y prejuzgando a los sueños yo comprendí Que realmente debo verme a mí misma y pensar antes de actuar Fuiste tú el que me logró cambiar Con tus palabras llenas de amabilidad seguiré Buscando el sueño que vivía Dentro de mí, dentro de mí, en mi corazón Y con la emoción que el viento se llevó Hacia mis ojos llorar, no te quiero reemplazar Seguiré esperando tu regreso Viajaré a través de los bellos días y La esperanza mantendré, junto a ti yo viviré Unidos siempre al soñar, tú y yo Unidos siempre al soñar, tú y yo viviré Ya no quiero ser vencida frente al dolor Debo conquistar la ira y dejarla atrás Enfrentaré el temor y podré vencer el miedo y fragilidad Ya no importa si alguien se ríe de mí Con estas palabras te voy a confesar Yo te protegeré y acompañaré así como haces tú Y daré este amor que por siempre sonará En mis brazos sostendré todo aquello que podré Porque la razón de la luz existe Atravesaré emociones en mi ser La esperanza mantendré, junto a ti yo viviré Y yo siempre al soñar Tú y yo Tú y yo Hola chicos, espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse y activar la campanita Para que les llegue la notificación y puedan disfrutar de muchos más covers También si quieren escuchar algún cover en específico Me lo pueden poner en los comentarios o a través de mis redes sociales Que aparecerán por aquí Así mismo me gustaría platicarles un poquito acerca de una gran comunidad De la aplicación de Amino llamada Universal Amino En esta aplicación tú puedes conocer a gente que comparte los mismos gustos que tú Y puedes publicar de las cosas que te gusten Como anime, videojuegos, historias de terror, deportes, muchas cosas y de lo que a ti te guste A mí me ha gustado mucho porque he podido platicar con personas de otras partes del mundo Que comparten los mismos gustos que yo Y no nada más eso, también puedes hacer vlogs, reseñas, encuestas, quizzes Incluso puedes personalizar tu perfil Y si les interesa saber más acerca de esta aplicación El link se los dejo en la descripción del video Les mando un enorme saludo, enorme, 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 enorme Y en verdad les agradezco que vean mis videos, que les gusten, que le den like Y espero poder verlos en el próximo video Bye